Génesis, mi amor, ya te dije que no puedo seguir jugando, ¿sí? Me voy a ir a un spa a pasar el día, ¿entiendes? Pero Violeta y yo queremos ir contigo. Pero ya te dije que no puedo llevarlas. A ver, no nos llevaste la despedida de soltera. ¿No nos quieres llevar a la luna de viernes en Barcelona? ¿Qué te puedo decir? Tengo tarde de spa, ¿me acompañas? Sí. Esta noche es la boda, ¿no? Sí, te esperamos. Seguro. ¿Me acompañas entonces? ¿Sí? Ok. Pero Violeta y yo... ¡No! ¡No puedes! La novia me invitó, pero ¿tú quieres que vaya contigo? Sí, sí, claro. Ahora sí llegó el momento para la música romántica. ¿Quieren solamente una melodía o quieren que cante también? Ah, no. Tengo muy mala voz. ¿Por qué? Adiós. A ti lo que te encanta es ridiculizar a la gente, ¿no? No, 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 no. A la gente no. A tu príncipe desteñido sí, con toda el alma. ¿Eso es lo único que tienes para decir? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te pregunte cómo demonios ves al imbécil ese? No mejor que tú. Pero tú no puedes amarme. Y quizás el sí.